Empieza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día donde vamos a concentrarnos prácticamente en un tema. Vamos a hablar del censo, más allá de que nuestro invitado anda en otras cuestiones también, porque es el Director Nacional de Estadística. Diego Omar Agualrebollo es desde el año 2020 el Director Técnico del Instituto Nacional de Estadísticas. Es investigador sin actividades de su asunción en el gobierno del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE, institución de la que forma parte desde 1997 y de la cual fue director entre 2010 y 2020. Agualrebollo posee un doctorado en Economía de la University of Essex, Reino Unido, y dos maestrías en Economía, una de la London School of Economics y otra de la Universidad de la República. Desde mayo de 1997, como docente en Udelar y desde el año 2009 en Universidad Oort. A nivel privado, ha liderado diversos procesos de consultoría de América Latina y el Caribe, teniendo como temas principales de investigación la economía de la ciencia, tecnología e innovación, la economía política y la economía de la criminalidad y la violencia. Entre los años 2001 y 2002, fue asesor del Ministro de Economía y Finanzas del gobierno del entonces presidente Jorge Valle. Desde su rol al frente del Instituto Nacional de Estadísticas, ha encabezado el proceso para un nuevo censo nacional, primero desde el realizado en 2011, para lo cual ha buscado el apoyo de todos los actores políticos. Diego Abual se define como una persona con un tipo de conducción horizontal, que intenta involucrar y conocer las opiniones de todos quienes lo rodean antes de tomar una decisión. Tiene además un particular sentido del humor del que hace gala en redes sociales, sobre todo con memes y publicaciones respecto al desarrollo del censo 2023, comenzado hace algunos días. Agual, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Pensé que iba a venir con ese chaleco azul, que los va a caracterizar de aquí en más. Sí, lo pensé, pero bueno, como sabía que acá siempre están bien vestidos, dije, bueno, voy a ir con corbata. Por hoy, está muy bien. Quería, vamos a empezar a concentrarnos para hablar en el censo. Lo primero, lo macro, ¿para qué sirve un censo? Bueno, el censo arroja información que es importante para focalizar las políticas públicas. El censo es el único instrumento que nos permite tener una imagen muy nítida a nivel de un área geográfica muy pequeña, por ejemplo, una manzana o un pequeño pueblo. No hay ningún otro instrumento estadístico que permita eso y, por tanto, permite tomar decisiones de dónde instalar una escuela, un centro CAIF, un comedor, una policlínica, dónde hacer sañamiento. Es decir, tenemos una radiografía del país muy exacta y esto va a ser útil para los próximos dos gobiernos, para las políticas de los próximos dos gobiernos. Porque estadísticamente habría que hacerlos cada 10 años, más o menos. Sí, aproximadamente. El censo anterior fue del año 2011, o sea, estamos a 11 años y medio aproximadamente del censo anterior y, por tanto, necesitamos una nueva fotografía de los uruguayos. Esto va a permitir saber quiénes somos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Y, además, cómo vivimos. Ahora, ¿el número de cuántos somos es más o menos siempre el mismo? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ha aumentado muy poco, ¿no? El censo del año 1985 éramos alrededor de 3 millones. En el último censo del 2011 éramos casi 3 millones 300 mil. O sea que en 26 años aumentamos solo 300 mil. Claro. Así que es posible que no haya cambiado mucho la población a nivel global, pero sí creo que han habido, en el periodo intercensal último, movimientos importantes internos en el país. ¿Cómo movimientos internos? Bueno, por ejemplo, algunos departamentos... ¿Gente que se muda de un lugar a otro? Claro, migración interna. Migración interna yo creo que vamos a tener algunas sorpresas. Sobre todo, tal vez Maldonado creo que va a ser uno de los departamentos que va a arrojar algunas sorpresas. ¿Ahí aumentó la población? Bueno, lo veremos definitivamente en el censo, pero yo creo que hay algunas zonas que han crecido de forma bastante importante. El censo va a arrojar una información exacta. También creo que Canelones ha tenido modificaciones importantes. Y bueno, el censo nos va a dar una actualización de todo eso y nos va a permitir tomar decisiones importantes para los próximos 10 años y para, en definitiva, el futuro del Uruguay. Sí, es un censo también, el primero, en donde me parece que va a medir mucho, así como están estos movimientos internos, los migrantes, los que están llegando a Uruguay. Que se ve unos cuantos, vio, venezolanos, de República Dominicana, de Cuba. Sí, es cierto, hemos tenido un proceso inmigratorio muy importante en Uruguay en los últimos años, de los más importantes, al menos de las últimas décadas en Uruguay. Así que vamos a tener una caracterización de quiénes son los inmigrantes, qué características tienen, cómo viven, en qué trabajan. Y por tanto, también, seguramente, esta información va a ser útil para orientar la política inmigratoria del Uruguay. Es uno de los vectores, una de las vertientes que el censo va a arrojar información muy relevante. ¿Y después que los distintos organismos le piden datos a ustedes, por ejemplo? Porque hay datos reservados, siempre se dice. Usted no puede dar cualquier información. Ahora le voy a apuntar por el tema de la cédula, que hubo ahí algunas críticas. Pero, ¿le pide el Mides, por ejemplo? ¿Le pide primaria y ustedes le tienen que pasar información? Sí, a ver, el censo, en definitiva, va a estar disponible para todos, por supuesto. Por supuesto, información que no permita la identificación de las personas. Es decir, el instituto recibe información identificada de forma habitual, de personas y de empresas también, pero luego no puede divulgarla a ese nivel. Tiene que divulgarla en términos de estadísticas o de datos anonimizados. Pero la idea es que este censo y los datos tengan el mayor uso posible, porque de eso se trata. Es decir, explotar esta información para las políticas públicas, pero hay que recordar que también el sector privado toma decisiones en base a esta información. Por ejemplo, dónde instalar una farmacia, dónde instalar un supermercado. Es decir, diversos servicios que finalmente impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, desde el sector privado son tomados en base a esta información. Seguramente tendremos un portal, un geoportal, donde podremos ver el mapa de Uruguay y podremos ver diversas estadísticas a diversos niveles en ese mapa. Y la idea es que esto esté disponible para toda la sociedad. Agual, ya está en marcha el censo, la parte digital. ¿Cómo va? ¿Está respondiendo la población como ustedes más o menos lo proyectaban, lo prevían? Sí, va muy bien y quiero aprovechar a agradecer a la ciudadanía. Ha sido realmente una respuesta fantástica. Tenemos en este momento ya más del 18% de la población censada, de los hogares, mejor dicho, censados. Y estamos por encima de los 240.000 hogares censados. Seguramente el día de mañana vamos a llegar a un cuarto de millón de hogares censados en Uruguay por el canal digital en ocho días del censo digital. ¿Y en Uruguay que hay un millón de hogares más o menos? Bueno, digamos, el número definitivo lo vamos a saber en el censo, pero tenemos estimaciones del orden de un millón 300.000. Pero son estimaciones. El número definitivo va a surgir del censo. Así que, digamos, tomando esa base, estamos en un 18% de los hogares censados. ¿Y está bien eso para ustedes? ¿No se tienen... Es muy importante. ¿Es comparativo esto con algo? Es muy importante. Digamos, lo que tenemos a nivel de América Latina, digamos, ya estamos en el segundo lugar en América Latina en términos de la respuesta digital. Los países que nos siguen ya nos siguen, digamos, en el orden del 12%. ¿Quién está primero? Primero está Argentina. Argentina está con un 50%, así que allí tenemos todavía... Ahí están fuertes, entonces. Muy fuertes. Argentina es... Pero acá es la primera vez que se hace así digital. Acá es la primera vez que se hace. Estamos, bueno, todavía tenemos chance de llegar a ese 50%. No es fácil. Estamos en algo así como un 40% de lo que logró Argentina, pero todavía tenemos algunos días. Y seguramente el fin de semana que viene va a ser un fin de semana muy intenso, porque es el último fin de semana en el que tenemos la oportunidad de censarnos de forma digital. Hasta el 17 de mayo se puede hacer el censo, el autocenso, digamos, hasta el 17 de mayo. Exacto. Hasta el 17 de mayo podemos responder el censo a través de la página censo2023.uy. Así que invito a los televidentes a que ingresen allí. Es muy fácil. Estábamos conversando fuera de cámaras de que, nada, de que habías probado el censo y realmente es muy simple. En 20 o 25 minutos se realiza y son preguntas muy fáciles, muy intuitivas. Sí, sí. Le decía que yo ayer lo hice, el censo, a más previo de la entrevista lo quería hacer para ver cómo era. Lo primero, igual que piden, es el recibo de la UTE. Yo no sabía que lo pedían y, obviamente, uno no lo tiene a mano. ¿Por qué piden el recibo de la UTE en particular? Bueno, hay que recordar que el censo digital lo podemos responder de cualquier lado. Yo podría haber respondido el censo digital acá fuera de cámaras en el Canal 5, digamos. Y luego necesitamos que esa respuesta sea ubicada en el lugar donde yo resido. Ajá. Entonces, la forma de anclarlo allí es poniendo el número de cuenta de contador de UTE. Esto nos permite anclar la respuesta en el lugar donde está la vivienda. Aprovecho a decir, además, que estamos sorteando con la respuesta digital un año de gratis del consumo eléctrico de UTE. Así que es una de las ventajas adicionales de responder a través de esta vía. Y el número de cuenta de contador que incluyamos automáticamente va a concurrir por ese año gratis de UTE, digamos. Son cinco de ese sorteo, ¿cuánto eran todos? ¿Eran cinco para Montevideo? Son cinco en Montevideo y luego uno por departamento en el interior del país. ¿Se trancó o se saturó la página web? Porque 200.000 personas en Santos, no todas al mismo tiempo, digo, pero en poco tiempo. No. ¿Funcionó bien? Funcionó muy bien y acá quiero extender un agradecimiento especial, digamos, a Antel y a subsidiarias de Antel. En particular, HG, que es una empresa subsidiaria de Antel, que ha estado trabajando con sus ingenieros de sistemas de forma muy intensa en las últimas semanas. Están trabajando en las madrugadas porque además hacemos actualizaciones de los sistemas y mantenimiento durante las madrugadas. Así que ha funcionado muy bien. También, digamos, no hemos tenido picos que hayan amenazado, digamos, la estabilidad de los sistemas. Estamos, de hecho, preparados para resistir cinco o seis veces la demanda que hemos tenido en el pico de concurrencia. Además, esto se puede hacer en las 24 horas del día. Se puede hacer las 24 horas del día desde cualquier lugar. Hemos tenido algunos picos, sobre todo en el fin de semana en que arrancamos el censo digital. Pero los sistemas han estado estables, han estado funcionando. ¿Y no los intentaron hackear? ¿Están un poco de moda esto de los hackers ahora? Sí, digamos, nosotros estamos prohibiendo el acceso de fuera del Uruguay para evitar ataques. Por supuesto, siempre está esa amenaza y lo estamos monitoreando de forma permanente. Hemos hecho, por supuesto... Pero puede haber ataques de hackers desde Uruguay. Puede haber ataques desde Uruguay. Se han hecho, digamos... Igual están cerrando la frontera, digamos, para eso. ...para evitar accesos desde el exterior del Uruguay. Incluso algunos uruguayos que están en el exterior me han mandado algunos mensajes. Estoy intentando entrar y no logro ese propósito para evitar que tengamos ataques informáticos. Ahí estamos viendo la página web del INE y cuando uno entra, lo primero que ve es esto. Le da a iniciar censo y ahí ya puede empezar unas breves instrucciones. Y ya insisto, lo primero que se les pide es el recibo de la factura de la UTE. Exacto. Pero me quedó la... ¿No los intentaron hackear entonces? Bueno, no, digamos, es decir, no hemos tenido... A ver, hemos tenido intentos de acceso desde el exterior que, digamos, por supuesto no logran acceder a la página web. Igual los uruguayos que están en el exterior no tienen que participar del censo. Bueno, pero si son uruguayos que temporalmente están en el exterior y que van a estar menos de 12 meses en el exterior, deben de censarse. Y al revés, los extranjeros que están en Uruguay y piensan quedarse más de 12 meses o ya están más de 12 meses en Uruguay, deben censarse. Así que, de hecho, he tenido mensajes de al menos dos o tres uruguayos que estaban en el exterior intentando entrar a la web y no han logrado. Así que, bueno, por ahora la página está siendo, digamos, muy segura y no hemos tenido ninguna vulneración de la misma. Por supuesto, nos hemos preparado también para eso, ¿no? Me dice que este grupo de uruguayos debería censarse, estos que van temporalmente al exterior, pero si no, no pueden. O sea, el sistema de protección de la web y usted no les permite. Bueno, sí, pero lo pueden censar, por ejemplo, los familiares. Podrían censarlos acá. Hay que recordar que el cuestionario no necesariamente todos los miembros tienen que cargar la información allí. Allí es un informante del hogar que llena la información por todos los miembros del hogar. Así que, perfectamente, un familiar que viva con esta persona puede ingresar desde Uruguay la información vinculada a esta persona. Agual, tenemos un mapa, a ver si lo podemos poner en pantalla. Un mapa que muestra cómo va el censo digital con zonas azules, básicamente, más intenso y menos intenso. Y ahí se va viendo. Esta es la situación de cómo estamos hoy. El azul más fuerte, digamos, es donde la gente más hizo el censo digital en su casa. O sea, hay unas diferencias importantes, igual ahí no, entre el sur y, bueno. Es muy interesante este mapa. Bueno, primero quiero agradecer a todos los uruguayos que están accediendo a la página web y están completando el cuestionario digital. Pero allí se reflejan claramente diferencias entre el norte, digamos, del país, en la frontera norte con el Brasil. Allí tenemos los tres departamentos con menores tasas de respuesta, que son Artigas, Rivera y Cerro Largo. Y por el contrario, sobre el sur, tenemos los departamentos con mayores tasas. Allí los que lideran son Montevideo, Canelones y Maldonado. También están con muy buenas tasas de respuesta. Flores, Colonia y San José. ¿A qué se debe, en todo caso, que los uruguayos están distribuyéndose así, digamos? ¿Tiene que ver con la conectividad? Bueno, digamos, siempre hay diferencias importantes entre el norte y el sur del país en diversos indicadores. Yo creo que, por supuesto, pueden haber algunos elementos vinculados a la conectividad, al mayor uso, bueno, de tecnologías, al uso de dispositivos electrónicos. Y, por supuesto, al mayor uso de Internet o de acceso a Internet en algunas partes del país, ¿no? Por supuesto, digamos, en el interior tenemos toda la zona rural, que hay menor acceso a Internet. Y, por tanto, allí tenemos una tasa de respuesta, como dije, hacia el norte. De hecho, los tres departamentos que van en la cola, digamos, de la respuesta, la respuesta es alrededor de la mitad de la que tenemos en la zona sur. Pero, bueno, de todas formas, hay que resaltar que nosotros vamos a llegar a toda la población. Allí lo que haremos es, básicamente, cubrir todas estas zonas de forma presencial. En particular, las zonas rurales. Tenemos detectados alrededor de unos 120.000 puntos rurales que estaremos visitando. Allí agradecer también al Ministerio del Interior. ¿Tienen que llegar a todo poblado, a toda casa que han de la vuelta? ¿Ustedes tienen que llegar? Exacto. Tenemos que llegar a todo. Para que tengan una idea de la dimensión del operativo Censal, nosotros vamos a llegar a más de 650 localidades en todo el país, a 80.000 manzanas, a más de 1.500.000 direcciones en zonas urbanas y a más de 120.000 puntos en zonas rurales. En las zonas rurales, el Ministerio del Interior va a estar colaborando con nosotros en buena parte del país. Así que, bueno, en esas zonas, en buena parte del país, los censistas van a ser policías, la policía rural, que conoce mucho esa zona. Pero es un desafío muy grande. El propio policía es el censista ahí. Sí, en el interior, digamos... En el interior rural. En el interior rural, la policía rural va a estar colaborando con el Instituto Nacional de Estadística. Y en las ciudades tenemos otras colaboraciones también. Por ejemplo, tenemos un censo de población en situación de calle, donde el Mides va a estar trabajando con nosotros. Tenemos que cubrir, digamos, viviendas colectivas, como pensiones, residenciales, las cárceles. Es decir, vamos a tener un operativo principal y luego muchos operativos que son especiales. Incluso operativos especiales en algunas zonas más complejas. No sabía que se iban a censar las cárceles también. Sí, absolutamente todas las personas que vivan dentro del territorio nacional deben ser censados. Así que las cárceles también. Allí el Ministerio del Interior nos va a proporcionar la información. Y es un cuestionario mucho más reducido, con algunas pocas variables. No es el mismo cuestionario que el resto de la población. No es el mismo tampoco en los residenciales, por ejemplo, que vamos a censar. Y luego también tenemos más de 80 operativos especiales, por ejemplo, en zonas de asentamiento y en algunas zonas de acceso especial. Allí vamos a trabajar con referentes locales. Además de los censistas, me dice usted, un referente local acompaña o trabaja. Vamos a trabajar coordinados con los referentes locales. El Mides nos va a estar dando también apoyo allí, ya que el Mides tiene mucho conocimiento de estas zonas. Hay temas de seguridad también para el censista, a tener en cuenta, por lo menos. Correcto. En estas zonas no van a ir los censistas de forma individual. Van a ir los censistas en brigadas. Y bueno, son operativos que son especiales, son programados de antemano. Vamos a comunicar en qué lugares vamos a estar. Por tanto, hay que tener precauciones en algunos lugares. No en todos de estos 80 que mencioné, es necesario medidas de seguridad adicionales, pero en algunos de ellos sí son necesarios. También hay gente que le sigue teniendo miedo al censista, o a cualquier persona que se ponga un chaleco azul, por más identificado que esté, que golpea y se tenga que pasar a su casa. Eso ustedes también lo estarán evaluando, porque, bueno, de alguna forma se hace, se resuelve, pero también hay muchas avivadas cuando hay censos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Acá lo primero a decir es que aquellos que luego no quieran abrir la puerta a un censista tienen la oportunidad de censarse de forma digital hasta el 17 de mayo. Por tanto, es una forma de luego no tener que abrir la puerta al censista. Ahí le dan un código cuando venga el censista, nada más. Es un código que le pueden dar al censista o lo pueden pegar en la ventana, digamos. Y ya está. Y el censista desde allí lo va a tomar y eso es suficiente para que ese hogar quede censado. De todas formas, en la fase presencial, lo que recomendamos es, primero, identificar a los censistas, que van a ir con un chaleco azul, con el logo del INE y el logo del censo, pero además van a haber mecanismos para verificar la cédula del censista. Ante la menor duda, la recomendación es que, bueno, los ciudadanos le pidan, digamos, a los censistas el número de cédula y allí van a tener el canal del 0800 20 23, que es un call center que ya está habilitado en este momento para sacar otras dudas. 0800 20 23. 0800 20 23. Te llamo ahí, doy el número de cédula y me dicen si es la persona que está habilitada. O no es un censista, desde el celular, el asterisco 20 23 y va a haber un verificador también de censistas en la página censo2023.uy. Allí cargamos el número de cédula y de forma automática nos dice es un censista del INE o no es un censista del INE. Ahí lo estamos poniendo. Así que, digamos, la recomendación es, hagamos un censo seguro, por tanto, ante la menor duda, pidamos la cédula, verifiquemos que es un censista del INE y luego sí procedamos a abrir la puerta y darle la información. Agual, ¿se calculan estas cosas que puede haber gente que mienta? O sea, en los resultados finales, ¿ustedes estiman, bueno, acá hay un porcentaje de mentira? Porque veo que el Uruguay, supongo que son las poblaciones, pero no a todos, capaz que les interesa decir la verdad, digamos. A ver, como en cualquier relevamiento que hace el Instituto Nacional de Estadística, digamos, la encuesta continua de hogares, por ejemplo, que hacemos todos los meses, o el censo, y el censo en Uruguay y el censo en otros países, se atienen a la declaración de las personas. Pero, digamos, en lo general, las personas dan información que es verídica, y por tanto, es información muy valiosa para luego determinar las características de las personas y también de las viviendas del país, por tanto, podemos confiar que esta información es de buena calidad. Por supuesto, puede haber algún caso excepcional, pero es el instrumento por excelencia que tienen los países para cada tanto volver a saber quiénes son los habitantes del territorio nacional y caracterizarlos sobre cómo viven. Así que es un instrumento válido y es la forma en que se hace en Uruguay y en otras partes del mundo. Lo llevo ahora a algunas polémicas que hubo en todos estos días, desde que empezó el censo, un poquito antes, con respecto a algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas fue, me acuerdo, bastante intensa, de que se pide la cédula de identidad de la persona que está haciendo el censo. ¿Por qué la necesidad de pedir ese documento? Porque siempre fue como anónimo, digamos, esto. No es la primera vez que se pide la cédula. Sí. A ver, lo primero a resaltar es que cuando uno llena el cuestionario censal, el dato de la cédula es opcional. Incluso sale un cartelito donde dice que este dato es opcional, no es obligatorio. Por tanto, eso es lo primero a resaltar. ¿Para el que hace el censo también o es para los demás integrantes del grupo? Bueno, digamos, cuando entramos a la primera página del censo, pedimos la cédula porque necesitamos verificar que esa persona tiene más de 18 años para ser un informante válido. O sea, la cédula de uno tiene que estar. La primera cédula tiene que estar y es con el objetivo de verificar que esa persona tiene mayor de 18 años. Luego, adentro, cuando pide en el cuestionario censal, en la parte interna del cuestionario, la cédula, allí no es obligatoria. Así que aquellos que no quieran responder, no hay ningún problema. La cédula, digamos, tiene una utilidad muy importante para nosotros para evitar duplicados en el cuestionario censal. Ese es un uso que le vamos a dar para mejorar la calidad de los datos. Por ejemplo, hijos de padres separados que sean reportados en dos hogares distintos. Esto evita eso. O personas que tienen más de una vivienda y dos informantes distintos de la familia llenan el cuestionario eventualmente en dos viviendas distintas. O un miembro del hogar que llena el cuestionario digital en esta fase digital. Pero después otro miembro que no se enteró de que, no sé, su esposo o su esposa ya había llenado, declara nuevamente en la fase presencial. Entonces, este es un uso muy importante que le podemos dar a esta información para limpiar la base de datos y evitar duplicados. Cosas que en otros censos esto era imposible y ahora sí es posible realizar este hecho. Igual si hay aquí, bueno, hubo una polémica, es cierto, en las redes también, pero si hay alguien que tiene los datos nuestros y la cédula nuestra es el Estado, para empezar, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los órganos, la UTE, la DGI, el que usted quiera, el Ministerio del Interior, que es el que nos da la cédula más. Por supuesto. Identificación civil, o sea. Por supuesto, también existe lo que se llama el Sistema Integrado de Información del Área Social, el CIAS, donde es una base integrada de información de más de 60 registros administrativos donde se tiene información sobre todos nosotros. Digamos, los datos están en múltiples lugares y hay que decir que no es extraordinario que el Instituto tenga información a nivel identificado. Lo que sí es que tienen que haber métodos de protección, como mencioné hoy, y el secreto estadístico establecido en la Ley 16.616, también existe un dictamen de la Unidad de Regulación y Control de Datos Personales, que es la unidad que vela por la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene un dictamen del mes de marzo de este año que indica que bajo los medios de protección que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística es posible perfectamente pedir esta información en el cuestionario censal. Y ya para terminar, no es extraordinario a nivel internacional que se pida esta información. Perú lo ha pedido, Ecuador lo ha pedido, Paraguay lo ha pedido, Colombia lo ha pedido en los censos. Por tanto, tampoco es extraordinario a nivel internacional. ¿Y por qué se pregunta sobre el género de las personas? Y allí aprovecho de decirle que Gustavo Osalle, político, activista social, anunció incluso presentar un recurso de amparo en estos días. Si se sigue preguntando esto o si no se hacía opcional. Creo que es opcional responder eso de todas formas. No, esta pregunta es obligatoria. Esa es obligatoria, hay que responder. Esta pregunta es obligatoria. Género es como uno se percibe, digamos, si uno se percibe hombre, mujer, mujer trans, hombre trans. Correcto. Ahí está. Bueno, acá lo que hay que aclarar es que existe una ley que obliga al Instituto Nacional de Estadística a preguntarla. Es una ley del año 2018 que a texto expreso señala que la identidad de género debe ser reelevada en el censo y también en otras encuestas como la encuesta continua de hogar del Instituto. Por tanto, lo que está haciendo el Instituto es dando cumplimiento a una ley. ¿Y esa información para qué sirve después, en definitiva? Bueno, es también como las preguntas de ascendencia étnico-racial. Son preguntas que permiten analizar las características de diversas minorías y eventualmente determinar políticas dirigidas a esas minorías. Entonces, tiene la misma lógica que la pregunta de ascendencia étnico-racial donde preguntamos, por ejemplo, si tiene ascendencia afro o negra y otras categorías. Simplemente permite un corte después de los datos en base a esas categorías. Y después hay otra pregunta que también levantó un poco de polvareda que tiene que ver con quién es el jefe del hogar. Porque hay que definir cómo se define quién es el jefe del hogar. ¿El que gana más? ¿El hombre? ¿La mujer? Claro, sí. A ver, lo primero a aclarar, la pregunta menciona jefe o jefa de hogar o referente del hogar. El objetivo de esta pregunta, desde el punto de vista del Instituto, es buscar que se identifique rápidamente y de la forma más intuitiva posible un referente en el hogar para luego determinar el parentesco de todas las demás personas con respecto a esta persona que es como una especie de ancla. Pero el único objetivo es ese. Entiendo que a veces la palabra jefe o jefa de hogar puede inducir a que queremos determinar una especie de distribución del poder a la interna del hogar. Claro, porque sonó así también, ¿no? O sea, se puede interpretar así. Yo entiendo que se puede interpretar de esa forma. El objetivo es simplemente preguntar de una forma unívoca, muy directa, para que se determine a una persona que sea esa ancla. Pero a nosotros, en realidad, no nos preocupa esta otra dimensión y no es la interpretación que nosotros le damos en el censo. En el censo no se busca eso. Entiendo que la polémica que surgió, y es una información, además, muy tradicional. Siempre se pregunta eso. Siempre se pregunta eso en los censos y en las encuestas. Pero, bueno, quién sabe, en el futuro hay que modificarla y ver otra forma de preguntar. Lo que es importante es preguntar de una forma que sea fácil de responder. Si uno deja de una forma muy elíptica, es muy difícil que se determine una persona mayor de edad como referente. Pero el objetivo es tener un referente con respecto al cual después preguntarle a los demás qué parentesco tienen con respecto a ese referente. Ese es el único objetivo. David, quedó claro. Igual se arma lío. A veces cuando pregunta hoy en una casa quién está el mando de la casa. Y se generan estas cuestiones de garra de los sexos. Y además se presta también para muchas chanzas y debates en redes sociales aprovechando este tipo de debates. Me quedan dos minutitos nada más. Ahora estamos en la etapa del censo digital. El 17 de mayo salen los censistas a la calle. ¿Tuvieron que contratar gente ustedes para hacer esto? Bueno, sí. Van a salir unos días después. Porque, digamos, el 17 de mayo cierra el censo digital. Nos va a llevar algunos días utilizar esta información para determinar a dónde tienen que ir los censistas. Porque no es lo mismo un lugar... Trabajar en la distribución de ellos, digamos. Para ver la distribución de los lugares que no han sido censados. Pero la etapa en la que estamos en este momento es de, digamos, de aviso a los candidatos a censistas que se anotaron de que quedaron seleccionados. O sea, van a estar recibiendo un mensaje por WhatsApp en los próximos días. Ya hoy enviamos a varios de ellos y vamos a seguir en los próximos días enviando los mensajes de que quedaron seleccionados. Y comienza a partir de la semana que viene la capacitación y luego sí el despliegue en territorio. Ya seguramente a partir del 23 de mayo. ¿Cuánto sale un censo? ¿Cuánto cuesta el país hacer un censo? Bueno, nos va a costar en el orden del 20, 25 millones de dólares. Hay que recordar que luego esto ahorra muchos recursos porque podemos abrir la escuela donde realmente necesita y no donde no necesita, sabiendo donde hay niños, etc. O sea que es un instrumento que luego es muy potente para ahorrar recursos públicos permitiendo una focalización de las políticas públicas. ¿Y los resultados finales cuándo van a estar? ¿Cuánto les lleva a ustedes a trabajar después que reciben todo? Claro, digamos, nosotros pretendemos dar una cifra preliminar de cuántos somos los uruguayos de forma relativamente contemporánea al cierre del operativo censal. Seguramente algunos días después, una cifra de cuántos somos en el país. Sobre todo para sacar un poco las ansiedades que se van a generar después de dos o tres meses de hablar mucho sobre el censo. Pero los datos finos, los datos con cortes, por ejemplo, por municipios, por pequeñas localidades, eso nos va a llevar seguramente al menos seis meses que trabajemos con los datos y preparemos una base de datos que haya sido consistenciada, validada y con información de calidad. Así que allí va a haber que tener un poquito más de paciencia para los datos con cortes finos. Me acuerdo a un titular en Argentina de un diario en el año 82, creo que era, justo terminaba el censo y el título fue Somos 30 millones y el número exacto de personas. Ya en los 80, ¿no? Argentina debe estar cerca de los 45 o 50 millones de población ahora. Para terminar, porque el INE se trabaja con otros datos también, la inflación, lo anuncian ustedes, lo trabajan ustedes. El desempleo. El desempleo, el mercado laboral, digamos, la pobreza. La pobreza. ¿Están actualizados esos tres indicadores, por lo menos? Porque a veces hay críticas al trabajo, a cómo se pueden presentar los datos en definitiva. ¿Están actualizados esos indicadores? ¿Están bien o hay que hacer algún ajuste? A ver, nosotros en el plan estratégico, cuando asumimos en el año 2020, en ese plan estaba la actualización de algunas de las bases, por ejemplo, del IPC. El IPC se construye sobre una canasta de bienes y consumos, que en su momento era del año 2005-2006. Nosotros el IPC lo hemos actualizado a una canasta de consumo del año 2016-2017. Por tanto, es un nuevo IPC con una canasta de consumo más actualizada de los uruguayos. Lo mismo hemos hecho con varios de otros indicadores, donde tenían bases muy viejas, los hemos ido actualizando. El próximo que viene es el índice de costo de la construcción, que tenía una base del año 1999. Estamos en pleno cambio de base de ese índice para que refleje... Para actualizarlo, digamos. Para que refleje de forma más adecuada los costos de la construcción actuales, y no con un parámetro, digamos, de cómo se construían los edificios y las casas en el año 1999. Así que estamos en un proceso de actualización de las bases. Pero bueno, toda la información estadística del INE es de confianza, y creo que tiene una enorme confianza en la sociedad uruguaya, lo que creo que también es un reflejo de la fortaleza de la democracia en Uruguay. Siempre digo que la fortaleza de los institutos nacionales de estadística es un buen síntoma de cómo está la democracia, y en Uruguay el INE es respetado más allá de los gobiernos, y creo que eso es muy positivo, y muestra que en Uruguay hay una democracia sobre... Sí, veo que en Argentina, por ejemplo, no se cree mucho en los datos oficiales, para poner una situación cercana, digo, ¿no? Contrario a lo del Instituto de Estadística de acá. Por eso yo creo que los institutos, uno si quiere ver el estado de la democracia, puede mirar la fortaleza de los institutos, y eso es un buen reflejo de la democracia. Abogal, gracias por haber venido hoy aquí a Canal 5. Muchas gracias, muy amable, un gusto haber estado aquí. Bueno, y suerte con esto del censo, ¿no? Que la gente siga entonces en esta línea. Sí, que sigan censándose de forma digital a través de la página censo2023.uy, y seguramente estaremos conversando más adelante sobre los resultados de este censo. Amigos, de ustedes también me despido ahora, los invito para el miércoles que viene la próxima entrevista que va a ser con el senador Mario Vergara. Que pasen bien, gracias. Gracias.